En el uso de la palabra la diputada Alicia Aparicio. El tema que nos trae hoy a debate es fortalecer la sostenibilidad de la deuda pública. Tema que nuestro gobierno viene gestionando desde que comenzó el gobierno. El que la deuda pública sea sostenible debería ser una lógica de Estado para cualquier gobierno. Que asume los destinos de esta nación. En este sentido el tema es profundo y nos debe llamar a la reflexión. Este proyecto que hoy seguramente saldrá por unanimidad. Precisamente es a partir de ese consenso y que debemos reflexionar. Porque señor presidente, ¿quién puede estar en desacuerdo que el endeudamiento que tome el poder ejecutivo de una administración? Y que además va a impactar en otros periodos administrativos y en varias generaciones de argentinos. Deba ser autorizado por los representantes del pueblo, es decir, por este Congreso de la Nación. Porque en definitiva es el pueblo el que seguirá pagando la deuda, mientras que el poder ejecutivo de turno cese en sus funciones. Creo que nadie en este recinto puede estar en desacuerdo que la sostenibilidad de la deuda tiene que ser un tema de Estado. Pero esto, que tiene su lógica, no fue siempre así. Cuando el presidente Macri nos decía que había decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario, o cuando Caputo nos endeudaba 100 años, por encima de nuestra capacidad de pago, poniéndonos de rodillas ante los acreedores y socavando nuestra libre determinación como país soberano, la deuda pública y la deuda pública externa pasó del 52% en el 2015 al 92% del PBI tan solo en cuatro años. Escuché a un diputado preopinante decir que encontraron que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad lleno de papeles. Mire, señor presidente, el Fondo de Garantía perdió el 24.3% de su valor en dólares entre diciembre del 2015 y diciembre del 2019. Pasó de 65.000 millones de dólares en el 2015 a 33.500 millones en el 2019. Hoy estamos recuperando lentamente estos valores y estamos en 46.000 millones. Estamos recomponiéndonos. El crédito tomado por Macri fue a espaldas de este Congreso. Con la complicidad externa, ya que contrariaba lo que establece la propia Carta Orgánica del Fondo Monetario, la que impide que los créditos que se otorguen sean para financiar la formación de activos externos, es decir, la fuga de capitales. El informe del Banco Central de la República Argentina, que abarca el periodo que va desde el 2015 hasta el 2019, estima una fuga de capitales de 87.000 millones de pesos. En fin, una política de endeudamiento inconsistente sin la participación de este Congreso. Los representantes del pueblo no pudieron debatir con las familias, cómo las familias argentinas íbamos a pagar tremenda deuda. Quisiera pensar que los argentinos hemos aprendido de estos errores, aunque llamarlo errores es por lo menos indulgente. Pero tengo un grado de pesimismo en este sentido. Siempre el lobo se viste con piel de cordero y a través del marketing venden estar del lado de la gente. Nos hablan de lo que cuenta Juan de Lomas, Pedro de Ensenada, Dona María de Lugano, pero sabemos que solo escucharon a Cristín Lagarde de Nueva York. Pero sí, sí tengo la esperanza que a partir de la crisis en la que nos sometió esta pandemia, debemos salir mejores. Y de esta manera, asentar los cimientos de una Argentina sostenible y sustentable, en esta línea va este proyecto de ley. Con una dirigencia responsable y un pueblo maduro que diga nunca más a los ciclos de endeudamiento insustentables con dirigentes que no paguen la deuda a costa del hambre de los argentinos y de las argentinas. Por eso desde ya adelanto mi acompañamiento al proyecto. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputada París. Gracias, diputada París.